Muy buenos días mis Marines en ventas, aquí estamos en el Baniare de Ancón donde tú vas a estar hospedado en este retiro de alto impacto, donde tú vas a salir ganando dinero también a lo grande, así que te espero con todo, ya estamos aquí, ya estamos aquí, recuerda venir con tu lista y todo lo requerido para que tú puedas sacarle el máximo provecho a este gran evento. Aquí están las playas, aquí vamos a estar entrenando, en estas arenas es donde vamos a estar haciendo las dinámicas de alto impacto, vamos a instalar hoy todos los parlantes alrededor para que tengas una excelente experiencia en ese mar, en ese mar que ven ahí, es donde nos vamos a meter luego del ejercicio físico y las piscinas de hielo van a estar instaladas por acá, para que luego tú ahí te retes, te confrontes y por acá tenemos el auditorio, por ahí está el auditorio, el auditorio donde tú vas a vivir esa experiencia fenomenal, ahí es donde tú te vas a hospedar, mi gente, en esta locación es donde tú vas a vivir esta experiencia completamente transformacional, completamente revolucionaria para ti, para que puedas vender a lo grande carajo, vamos con todo, muchos éxitos y bendiciones Marines en ventas, nos vemos en breves horas, chau chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!